Hola, hola amigos, bienvenidos a Esta es tu casa. Hoy me encuentro aquí en South Miami, en una área muy exclusiva y frente a esta preciosa casa que está actualmente a la venta. Más adelante, Claudia Avilés, de mi escuadrón de Realtors, nos estará haciendo todo un tour por esta hermosa propiedad. También les tengo la entrevista exclusiva con un reconocido jugador de fútbol que acaba, acaba de comprar una propiedad en uno de los desarrollos más lujosos aquí en Miami. Ya les contaré de quién se trata. Y llega Julia, alzate con excelentes tips de decoración para que tu casa siempre se vea linda y elegante. Y no te me puedes perder las subastas de la semana. Así que ponte cómodo porque esta es tu casa. Como periodista y experta en real estate, te daré la información más veraz en bienes raíces. Si te informas bien, comprar una vivienda o una propiedad podría ser la mejor inversión de tu vida. Soy tu TV Real, Tornatalia Cruz. Y esta es tu casa. ¡Suscríbete al canal!